... Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1700 metros estará rápidamente la competidora número 3 hacia la delantera estirando a cuerpo medio de ventaja sobre el 5 muy cerca lo hace el 6 por la estrella de cancha cuerpo medio viene avanzando el 5A a dos cuerpos lo hace la número 9 está ya la señal de marcatoria de los 1300 metros la número 3 marcando el camino con dos cuerpos de ventaja sobre el 5 a tres cuerpos de esta lo hace la competidora número 6 muy cerca el 5A a dos cuerpos viene avanzando el 9 a dos cuerpos de esta la competidora número 1 cierra la marcha van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 1100 metros lo van a hacer con la número 3 siempre marcando el camino con cuerpo de ventaja sobre el 5 a dos cuerpos y medio lo hace el 5A por dentro del 6 por fuera a tres cuerpos viene avanzando la número 9 a cuatro cuerpos el 1 continúa cerrando la marcha las competidoras de esta novena prueba del programa están ya en la demarcación del 900 continúa en tres marcando el camino con la ventaja sobre el 5 a cuatro cuerpos lo hace el 5A por la interior de la pista abierta viene avanzando el 6 más abierta ahora la número 1 buscando los puestos de vanguardia por la exterior de la cancha por dentro a dos cuerpos la número 9 continúa cerrando la marcha ya están en la demarcación de los 600 metros y la número 3 se mantiene en frente del lote con la ventaja sobre el 5 que por fuera intenta buscar a la puntera a dos cuerpos y medio lo hace la competidora del 5A muy cerca el 1 más atrás del 6 y el 9 últimos metros del codo van a ingresar en la recta principal 400 metros para el disco el 5 por fuera alcanzó la delantera le ve la ventaja sobre el 3 a seis cuerpos lo hace el 1 por 2 de la cancha por dentro del 5A más atrás el 9 a tres cuerpos la número 6 continúa cerrando la marcha 220 metros finales y el 5 pasa a comandar la carrera estirando la ventaja sobre el 3 a varios cuerpos lo hace en el 5A el 9 el 1 lejos el 6 100 metros para el disco la número 5 se mantiene en frente de la carrera con la ventaja sobre el 3 el 5A pocos metros para el disco la número 5 conservando la ventaja sobre el 3 y cruzaron el disco la ventaja sobre 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 el disco Gracias. Gracias. Gracias.